He levantado mi bandera He levantado ya mi propia voz No tengo miedo y el que quiera Desafiarme en mi dirección La lección es salir de lo frágil Y dar fuerte pa' decirles que estamos aquí Yo sé que no ha sido fácil Así que presta atención a lo que voy a decir Hoy estoy contigo Hoy estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Hoy estoy contigo Hoy estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Y hoy te lo digo Que hoy estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Hoy estoy contigo Yeah Hoy seremos la maná Juntos no pasaná Seremos las heridas y todo lo que haga falta Y eso es la lucha Junto a las que luchan Otra vez bien son miradas como que no Si te sientes sola, solita Tengo un remedio bueno por si tú lo necesitas Si te sientes sola, solita Aquí estoy yo, aquí estoy yo Si te sientes sola, solita Tengo un remedio bueno por si tú lo necesitas Si te sientes sola, solita Aquí estoy yo, aquí estoy yo Hoy estoy consigo Hoy estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Hoy estoy contigo Hoy estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Y hoy te lo digo Hoy estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Hoy estoy contigo Dime que te defiendes Si tienes todo, todo lo que te quieres Eres mujer y con eso es suficiente Eres guerrera desde que tú naciste Y hasta la muerte Y eso eres Si tienes todo, todo lo que tú quieres Eres mujer y con eso es suficiente Eres guerrera desde que tú naciste Y hasta la muerte La lección es salir de lo frágil Gritar fuerte pa' decirle que estamos aquí Yo sé que no ha sido fácil Así que presta atención a lo que vas a decir Hoy estoy contigo Hoy estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Hoy estoy contigo Hoy estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Hoy estoy contigo heute estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Hoy estoy contigo Yo ya soy pa' ti, pa' ti, pa' ti Y hoy te lo digo Yo ya soy pa' ti, pa' ti, pa' ti Hoy estoy conmigo